Supe que eras especial Desde aquella vez en que te vi llegar Usabas blanco y no puedo olvidar Esa misma noche me hiciste soñar Y así mi amor te conocí Poco a poco comencé a sentir Que tu mirada comenzó a cambiar Tus corazones listos para comenzar a amar Y abriste tus puertas dejándome entrar Tu mundo me curó tristeza Tu risa me trajo de vuelta el alma Y amar es poco decir a lo que siento Cuando yo estoy junto a ti Ahora puedo despertarme Y dejar que el sol me diga que soy libre Gracias a ti Yo puedo decir que he vuelto a nacer Gracias a ti En el destino he vuelto a creer Quiero quedarme Contigo siempre hasta que ya seamos viejos